Los fríos empiezan a venir con todo y Atzaro The Most Wanted es la fragancia que me acompaña el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, ya estamos listos para la fragancia del día. Atzaro The Most Wanted es un perfume ideal para las bajas temperaturas, para estos tiempos de otoño e invierno que ya están a la vuelta de la esquina. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Otro poco más, como no, es un perfume sumamente exquisito y delicioso. En la salida tenemos cardamomo, mucho cardamomo. Esta cosa es súper, súper sexy. Acompañado con un toque especiado de nuez moscada, también tenemos un toquecito de canela, tenemos pimienta. Todo esto sobre un fondo amaderado, con dulce de ámbar, una fragancia sumamente espectacular. Cálida, especiada, dulcecita. Uff, no hombre, ya te lo dije, para estos tiempos es de lo mejor. Atzaro The Most Wanted es un perfume que se ha caracterizado por ser de los más halagados por las damas. Un perfume que sin duda alguna te hace destacar entre los demás hombres, llamando la atención de ellas. Y eso es lo que a muchos nos encanta de esta fragancia. Masculina, moderna, potente. Se encuentra en la línea divisoria entre lo elegante y lo casual. Por sus maderas, con un buen traje, muy bien vestido. O también, para salir de fiesta, bien vestido también, claro que sí. Esto no deja de sorprender. Esto no deja a nadie indiferente. ¿Cómo andamos en duración? Buenísima duración. Estamos hablando de 10, 12 horas. Un perfume potente, con una estela potente. Hay que tener cuidado con el gatillo. Si te aplicas de más, sí vas a tener una gran nube a tu alrededor. Que te puede hacer sentir mal a ti. Te puede marear el aroma, ¿no? Por su dulzor, por su potencia. Así es de que para este perfume, yo sí te recomiendo pocos sprites. Quizá unos 3, 4 sprites son suficientes para que hagas una burbuja personal. Y que por donde quiera que pases, dejes una estela sin molestar a los demás. Pero obviamente, no vas a pasar desapercibido. Por sus maderas, por su calidez, ya te lo dije. Otoño e invierno son las mejores temporadas. Un perfume que en estos tiempos de frío no te debe de faltar. Y por supuesto que está disponible en isramorenoperfumes.com Donde siempre te vamos a dar la garantía de que te llevas un perfume original. Enviamos a todo México. Haz tu pedido directamente a la página web. O mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. Moderno, masculino, elegante, potente. Todo eso es Atzaro The Most Wanted. Y si ya conoces este exquisito perfume, no olvides dejarnos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. ¿Te dura o no te dura? Por supuesto que eso no es ningún problema. ¿Te gusta o no te gusta? Los cumplidos, todo lo que nos quieras mencionar de este perfumazo es bienvenido. Nos vemos pronto para un perfume más. Mientras tanto, no olvides perfumarte. Porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable? ¡Suscríbete al canal!